¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bien, miren nos venimos aquí a pescar un rato, un rato a Rancho Urupan, creo que se llama aquí, estamos conociendo, nunca he venido aquí Vamos a ver si tenemos alguna captura, mientras se la soy en este día Aquí andamos con la camarada Juan, vamos a ver amigos, queremos tener alguna captura, pero mientras se la soy en este día Estamos conmigo Esta amiga es la primera, guay que va llegando wey Esta es la primera de lo que sea El fotógrafo anda mal Este es el otro amigo ¿Cómo está? ¿Con chique negro vas? Si ¿Con brillo? Con brillo dorado, esta otro amigo Este es el otro amigo, si Esta es la otra, son como una, la tercera Esto es el otro amigo ¡Suscríbete! Listo, a la otra amiga, aquí en una, a la otra misma Hola, Listo, te la va a dejar ir, eh Jajajajaja Uy, así está guamalona, ahí está Ahí está, no lo sires, grandota Ahí está otro amigo Ahí está Ahí viene una grandota del Juanini Mírenlo, ahí está sentado arriba del tubo Saludos para mis camaradas que no vinieron Mírenlo, ahí está Mírenlo, ahí está Es un salmón, está madre Bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar el video Ya nos está sacando el Ranger Nos fue muy bien Sacamos el límite amigos Conociendo aquí Rancho Jurupa Y, a ver, si volvemos a venir para acá amigos Saludos para todos Mírenlo, ahí está Oye, qué es la madre